Yo debí serrana cortarme la pena Cuando entre los halles de una copla mía Pusiste en vilo mis carnes morenas Con una palabra que yo conocía Luego de pensarlo me da escalofrío Decidí algo que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Yo te dije así Dame limonada, amores, dolores Dame limonada, amores, dolores